Con un conversatorio, la prensa local y regional conmemora un año de la partida de William Rosado Rincones. Su grupo, El Bololó, le rinde homenaje. Para recordarlo como era, como era él gocosamente, como fue el amigo, como fue el profesional, como fue el vecino, como fue el familiar. Decía el doctor Alberto Muñoz, una palabra que concuerdo con él, que decía que es como esa flor que sigue marchitando día a día y así lo sentimos en la familia. Ese vacío difícil de llenar lo hemos querido como compensar con todos esos recuerdos buenos de lo que fue él como padre, de lo que fue él como familia. Pero principalmente como amigo, yo siempre he pensado que los amigos se convierten como en la primera familia, porque es que es donde más tiempo comparte la persona, hasta más que uno como familiar, como amigo, como hijo. Siempre he estado ahí, el caso de Delgado, más de 40 años, yo tengo 30 años de vida y obviamente las vivencias de ellos fueron mucho más, a pesar de que yo como hijo menor. Fui el que más lo acompañé en muchos espacios, en su trabajo, también en sus reuniones con amigos, en todo eso. Y eso es lo que guardo con valor dentro del corazón. Justamente, Edilberto, hoy en este conversatorio estamos ratificando ese testimonio de amistad que nos caracterizó por siempre. El inolvidable amigo que estará en los corazones nuestros, hoy he recordado con cariño, con afecto y con una profunda tristeza que nunca se irá, pero que aceptamos los designios de Dios. Y estamos hoy acompañándolo a su familia en el recuerdo que siempre tendremos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.